Todas las mañanas Veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento A la noche y en su salda Oye un lamento Es oye un lamento ¡Gracias!